¿Qué es el plagiado de un ciudadano local? ¿Qué es el plagiado de un ciudadano local? Se dirigen rumbo a la Utuana, por la vía Tacamoros y de allí hasta el sector de Angascola, para luego de ello cruzar el río que divide la frontera o que parte la frontera y pasan al sector del Perú. En este sector, cuando pasan la frontera, le ingresan o embarcan en una camioneta Chevrolet Station de color negro, donde es llevado hasta el sector de Roca Rajara, a unos 800 metros de la Panamericana, en el vecino país del Perú. Y de allí, montaña adentro, a unos 30 kilómetros aproximadamente, por el sector llamado Huacimo, en donde fue encontrado el cadáver del plagiado, debiendo manifestar que esta zona es de difícil acceso. Por la liberación de la víctima, se solicitaba la cantidad de 500 mil dólares de americanos. La familia, hacerá denuncia en la Fiscalía de Cariamanga, ante el señor fiscal, doctor Bolívar Figueroa, quien dispone, se desplace una unidad y la Policía Nacional, en este caso la UNASE, para que comiencen a hacer el trabajo correspondiente a lo que es con PKN. Al inicio, con presencia de los familiares, se comienza a realizar la negociación, pero de un momento a otro se rompen las llamadas, a los 10 días aproximadamente, en que los miembros de la UNASE solicitaban alguna prueba de vida conjuntamente con los familiares. Se cortan las comunicaciones, pero las investigaciones continúan de parte de los miembros de la UNASE, y se llega a determinar que quien dirigía la banda, o quien dirige la banda, es el señor Vega Jiménez Paúl Vicente. Es una banda binacional conformada por ecuatorianos y peruanos, una banda de extrema peligrosidad. El señor Vega Jiménez, exactamente el día 18 de octubre, a las 15 horas, en Cariamanga, en el interior del vehículo, que es conducido y propietario de él, este vehículo pertenece a la cooperativa Curimanga, en el interior del vehículo, se reúnen, planifican y se entregan responsabilidades a cada uno de ellos. ¿Cuál es el que va a interceptar la camioneta? ¿Quién es el que debe sacar la información? ¿Cómo tienen que operar? La persona que tenía que buscar el lugar donde van a hospedar y al plagiado, ¿quién se va a encargar de alimentar? Por versión de los doy detenidos, el señor Reyes les hace conocer que él tiene una afección cardíaca, y requiere de una medicación, cosa que los plagiadores le entregan la medicación, y a los 10 días, por versión de los doy detenidos, el señor fallece por un posible paro cardíaco. Con la información recabada, con esta información recabada, se hace un trabajo conjunto con la policía peruana, y se logra determinar en dónde le enterraron al señor Reyes. Está a una distancia de aproximadamente 280 kilómetros del lugar donde se encontraba, y en una mina, de apellido Cueves, en una mina de aproximadamente 10 metros de profundidad, es donde le entierran al señor. Llegan a enterrarles aproximadamente con unos 5 o 6 metros de tierra, y por versión de ellos, con el apoyo de la policía peruana, el día de ayer, conjuntamente con la policía de Perú, se llega y se encuentra el cadáver presuntamente del señor Reyes. Cueva Reyes. Cueva Reyes. En este momento, la policía peruana, conjuntamente con la fiscalía, se encuentran haciendo la autopsia de ley, en compañía del odontólogo del señor, para que se haga un estudio y determine que se trata del mismo plagiado. Tenemos que hacer conocer a ustedes que por el tiempo que peruana fue enterrado, el cadáver está en descomposición, bastante avanzado, pero son las versiones de los mismos detenidos los que determinan de que se trata de los enterrados. Es necesario hacer una aclaración del señor Vicente, Paul Vicente Vega Jiménez, cuando se entera de que el señor fallece, se hace víctima, que hay miembros de la Policía Nacional, de la UNASE, que le han interceptado, que le han vulnerado sus derechos, que le han torturado, y acuden a los medios de comunicación, específicamente a un canal del lugar, y se hace víctima. Además de eso, presenta una denuncia, la audacia llega hasta tal extremo, que este victimario resulta ser la víctima hoy, y presenta una denuncia a la Fiscalía de que es víctima de los atropellos de parte de la UNASE. Queremos lamentar este hecho, nos acogemos al dolor y acompañamos al dolor a la familia, el caso está resuelto, lamentablemente, con el padecimiento del señor Ángel Antonio Cueva Chuquimalca. Este trabajo desplegado por la Policía Nacional, a través de las unidades de élites, la UNASE, el guía y personal de este comando, se logra la detención del cabecilla, del mentalizador Vega Jiménez Paul Vicente, es un ciudadano ecuatoriano, el alias Parcero, 38 años de edad, no registra antecedentes. Vega Torres José Javier, ecuatoriano, alias Chafo, 22 años de edad, no registra antecedentes. Pardo Solano Nixon, ecuatoriano, alias Negro, 29 años de edad, no registra antecedentes. Vega Torres Luis Humberto, ecuatoriano, 18 años de edad, no registra antecedentes. Quintero Caiza José, ecuatoriano, alias Patucho, 36 años, sí presenta antecedentes por tenencia y posición ilícita de estos pecados. Núñez Jiménez José Manuel, ciudadano peruano, alias Gordo, 40 años de edad, no registra antecedentes en Ecuador. Abad Jiménez Juan Carlos, ciudadano peruano, alias Perico, 35 años de edad, en el Ecuador, no presenta antecedentes. Tocto Merino Luis, ciudadano peruano, alias La Pelusa, 23 años de edad, no registra antecedentes. Una vez detenidos en el operativo realizado de la tarde y madrugada de ayer, por versiones de ellos, nos hacen y ratifican nuevamente, que a quien le enterraron en esa mina, se trata del ciudadano que fue plagiado, el ciudadano carimanguense, señor Ángel Cueva Chuquimalta, y que, por versiones propias de ellos, a los 10 días de haber estado plagiado, el señor muere porque ellos suponen que es un paro cardimanguense. Este es el trabajo profesional realizado por la Policía Nacional. Estamos dando resultados, reitero, lamentando la muerte del señor Ángel Cueva Chuquimalta, nuestras condolencias a la familia, pero que la sociedad ecuatoriana sepa que la Policía Nacional seguirá cumpliendo su trabajo profesional y, hasta donde más podemos, vamos a frenar este tipo de ilícitos. En el Ecuador ya no queremos más secuentos, no queremos más extorsiones, no queremos más plagios, no queremos más muertes por este tipo de ilícitos. Buenos días. Coronel, ¿se conoce cuánto? Gracias por ver el video.